Hace aproximadamente un mes, el hijo de 15 años de la señora Graciela Arroba Ávila sufrió un accidente en su bicicleta, ocasionándose una lesión en una de sus rodillas. El joven fue trasladado a la clínica Santa Cruz de la Loma y luego remitido al hospital de San Gil. Sí me la recibieron en la clínica Santa Cruz de la Loma. De ahí me lo mandaron para arriba del hospital, porque no había convenio. La clínica no tiene convenio, no sé, porque no tendrá convenio allá. Comenta la mujer que los médicos del hospital le realizaron una radiografía en la rodilla y le formularon algunos medicamentos que hasta el momento el joven no ha podido aplicarse, porque su EPS no los cubre. Me demás no me quiso cobrir la droga, que no, que la droga no la cobría, que esto y aquello. Entonces yo bueno, listo, me vine y yo le dije a mi hijo esto, papi, mira más a ver cómo hacemos para conseguir la droga. Esto, yo vine y la averigüé, en las librerías. A mí la sorpresa es que la droga me vale 500 mil pesos. Al joven le ha tocado ir a clases con dificultad, ya que el dolor y la hinchazón en sus rodillas persiste. Es por eso que la madre y el menor, con el apoyo de un líder del barrio José Antonio Galán, han decidido realizar para este domingo una jornada a profundos. Ella solicita la colaboración de la comunidad para su gasto de la droga para el niño de 15 años que está mal de la pierna. Entonces, de todo corazón, de la comunidad, de toda la comunidad de San Gil, apoyemos a esa humilde gente que necesita. Aquí en el parque va a ser la Teletón, ya está el permiso de la Administración Municipal para ese día. Entonces les agradezco, de corazón, muchísimas gracias. ¿Cuándo? Este domingo, esta semana, este domingo. ¿A qué hora? A partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. A partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día.